Hola hola chicas y chicos como están bienvenidos al canal hoy les traigo un maquillaje elegante pero dramático vamos a estar utilizando esta base de sombras de Urban Decay y lo vamos a estar aplicando solamente con los dedos y poquito producto voy a estar utilizando estos parches recuerda que yo lo utilicé en un video anterior y bueno lo guardé porque había una parte que todavía servía vamos a estar utilizando para ponerlo en la esquinita del ojo y de esta manera hacemos igual en el otro ojo también estaré utilizando esta paleta de Costal Essence y voy a tomar una sombra marrón y la voy a estar ocupando en el párpado o bueno en la cuenca es una sombra así marrón oscura luego voy a estar utilizando un poco de sombra negra y lo vamos a aplicar así como para darle profundidad luego de aplicar esta sombra negra en esa esquinita del ojo así como un triangulito luego vamos a estar también utilizando la otra sombra para difuminarlo luego voy a estar utilizando la primera sombra solamente un poco nada más y vamos a empezar a difuminar y vamos a difuminar también un poquito la sombra negra para que no se vea tan tan marcada voy a estar utilizando también esta sombra de Too Faced que es un tono medio naranjita y lo voy a poner arriba para difuminar vuelvo con esta paleta de Costal Essence y voy a tomar este color medio satinado pero para esto y para que pigmente mucho mejor voy a humedecer la brocha y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y lo voy a hacer pues Voy a estar utilizando este labial de Light Splash y lo voy a utilizar como delineador Con esta brochita vamos a delinear Si a ti te parece muy dramático este maquillaje puedes reemplazarlo solamente con un delineado negro ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar esta paleta y voy a tomar este color clarito y lo voy a poner en el hueso de la ceja Ahora voy a utilizar la primera brocha y vamos a utilizar ya prácticamente para nuestro último difuminado Debajo de las pestañas voy a estar utilizando este color un poco guinda bien oscuro Y lo voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores Ustedes pueden graduarlo si es que gustan pueden hacerlo más intenso o lo pueden hacer un poquito más ligero Ya está dependiendo de cada una De esta misma paleta voy a utilizar este color doradito que es un poco claro Y lo voy a estar utilizando en el lagrimal Usaré también un lápiz negro en la línea del agua Si a ti no te gusta poner lápiz negro puedes poner un... no sé Puedes poner así como un color piel o lápiz blanco Pero como yo quiero que mis ojos se vean así como que bien marcados esta vez Decidí poner lápiz negro en la línea del agua superior e inferior Para que se vean así bien negritos los ojos Antes de poner las pestañas postizas voy a pasar máscara También voy a estar aplicando unas super pestañotas Y estas son de Lily Lashes Ustedes ya me conocen que a mi me encantan las pestañas postizas bien dramáticas Que parecen mariposa Pero bueno ya depende de cada una chicas A mi me gustan mucho dramáticas Voy a estar utilizando un poquito de brillo de escarcha o brillo purpurina Este suelto y lo voy a aplicar en el lagrimal También voy a estar utilizando bastante máscara de pestaña Para que mis pestañas se vean así super llamativas Y luego voy a estar sacando este polvo que puse en el rostro Con esta brocha grande Ya para finalizar voy a estar utilizando un poco de iluminador en mi pómulo Ustedes saben que yo utilizo bastante iluminador Bueno me ayuda mucho y me gusta bastante como queda También voy a estar utilizando también en la nariz Ya depende de ustedes si es que lo quieren poner o no Bueno chicas el labial es el mismo que utilicé en los ojos Es un labial muy llamativo La verdad a mi me gustó muchísimo Se llama Blackberry Butter Cream Si no me equivoco Bueno ya adelante donde dice el delineado Deje el nombre también Y bueno eso sería todo creo yo Ya si ustedes quieren cambiarle el labial Bueno ustedes son libres de cambiarlo Y bueno creo que eso sería todo chicas Eso sería el resultado Nos vemos hasta la próxima Es un maquillaje así dramático Como mismo el título dice Y bueno chicas eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Y no te olvides de regalar un dedito arriba Si te gusta este maquillaje Bye 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 bye